Eres tan linda Esa carita tan hermosa y cinturita Y cuando caminas me notizas esos ojos tan hermosos Que no dejo de pensar, te extraño cuando no te tengo aquí a mi lado Me platicaron que eres un poco tóxica y lo he notado Pero mis ojos ocultaron esos defectos imperfectos para mi Amor, hazme caso Que yo solo te quiero Para mí, y solo a ti te entrego todo esto que es Ven, toma mi mano y llévame tan lejos Tus hermosa, con icon, maquillaje La nena me fascina Su sonrisa Esa por la que me hablas Niña Escucha Pero que quiero que solo seas mía Solo para mí Cuando caminas Cuando caminas me notizas Y me platicaron Que eres un poco tóxica Pero mis ojos no notaron esos defectos Y yo creo que son perfectos Niña Niña Tan hermosa Hazme caso Que yo solo te entrego mi corazón A ti, mi amor Niña Niña difficulties wurden Los